Nos vamos hasta Chile. Luego de tres días de una huelga, los funcionarios penitenciarios que mantienen 18 cárceles del país paralizadas lograron alcanzar un protocolo de acuerdo. Esto con el gobierno, en el cual se recogen sus demandas que en su mayoría tienen que ver con mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo. Vamos a conocer más detalles con el informe de nuestra compañera Teare, Venezuela. Según los funcionarios penitenciarios, la situación de precariedad que vive la población penal que custodian es la misma que ellos tienen que lidiar cotidianamente como funcionarios públicos. Muchas veces el personal vive en condiciones totalmente de hacinamiento igual o peor que los internos. Aquí los derechos humanos solamente están garantizados para ellos y no para el personal que ingresó con una proyección de carrera funcionaria, pero en el transcurrir de los años se da cuenta de que no surge ningún efecto. Los funcionarios exigen aumentar la dotación de personal, que los ascensos se hagan efectivos y que sean considerados dentro del presupuesto anual presentado por el Ejecutivo. Pero este grupo reducido de funcionarios liderados por Joe González, a ellos les queremos decir que el diálogo se acabó. Con ellos no hay más diálogo. Y eso porque hoy día esos pocos funcionarios le han dado una bofetada a la gente, diciéndole que ellos anteponen sus intereses por sobre la seguridad de las personas. Ante dicha reacción, 14.000 de los cerca de 20.000 funcionarios que ejercen a nivel nacional se plegaron al paro, cuestión que hizo reaccionar al gobierno agendando una reunión de emergencia. Se refrenda con ello el espíritu que siempre dijimos que debía regir a este gobierno, ya el respeto a las organizaciones sociales, el respeto a las organizaciones sindicales. Acción que produjo finalmente que el Ejecutivo se sentara a negociar. Hoy hemos revelado esto, la precariedad laboral, la precariedad que se ve en los recintos carcelarios, y esto no debería ser resorte de los funcionarios, debería ser resorte de la autoridad. La autoridad de gobierno y el Estado en su conjunto, y también la sociedad civil, debería estar involucrada en los temas que pasan en los recintos carcelarios. Por el momento, el paro se mantiene vigente y el Ejecutivo queda expectante ante la evaluación de las bases sobre los términos comprendidos en el acta de acuerdo que se alcanzó luego de la reunión. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile.